Música Buscando siempre con cantar Bolotrinas y cajeras Vamos sin descansar Música 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 No tomes las notas de nofiela, y no lo sabes que no no crees de poderes no me crees ! No, no tengo que, al acalacé Que no hay la música personal Que no hay la música personal Y la brisa que no te esconde Que el amor que quiera ver en mi vida Que no lo amas de tus besos porque Y me vas a dar unos grados de energía Que si no hay que ver en mi vida ¿Por dónde vayas y qué? Que con una bella en los ojos Lo que me pidas haré Que el amor no es verdad Que si no solo No me preguntes por qué Que si no hay que ver contigo Solo es el deseo y delirio Que mi puerta no es verdad Que si no hay que ver contigo Que si no hay que ver contigo Gracias.